¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Y espero que estén súper bien el día de hoy. Nosotros estamos súper felices aquí. ¡Ah! ¿Qué haces? Estoy ya preparándome porque el día de hoy nos vamos a ir a esquiar, son las 8 de la mañana y está oscuro todavía. O sea, apenas está viendo azulito. Para todos los que nos siguen en redes sociales, sabrán que estamos en Canadá. Para los que no vayan y váyanos así que, mi hermano mío, tenemos que apurarnos. Oigan, no se pasen, ya son los últimos en salir. ¡Ay, mami! ¿Tú ya estás lista? Ya estoy lista, vámonos ya. Oigan, quiero que vean esto. Nuestro auto cochino. Se aún no me vergüenza, ni siquiera se notan bien las placas. Es entre tierra, nieve. Ya puedes ponerme un mensaje de la ya lávame, pero no es el único. Sí, así es. Todos los carros están así porque en la carretera hay muchísima nieve, pero la nieve está ya muy muy sucia, entonces todos terminan súper sucios. Vamos a lavar nuestro carro, obviamente, pero después de que nos vayamos de aquí porque no tiene caso que la vemos. Y volvamos a ir en carretera. Ajá, porque se va a ensuciar. Oigan, hace un frío afuera, estamos en medio de las montañas, está súper nevado. Ya vamos camino hacia el lugar donde vamos a esquiar y acá tenemos una dormidita, otra dormidita y una despiertita más. ¡Ya llegamos! Karen, ¿estás lista? Yo sí, estoy contestando. Ahora lo que hay que hacer es que tenemos que rentar el equipo de esquí. Son como estas cosas que van abajo en los pies y los palitos que usas. Los palitos y las gotas. Oigan, hace tanto frío que siento que se me van a caer las orejas. O sea, ¿cuánto estamos? Como a menos 6, menos 7 grados. Menos 25 y yo estoy así. No sé si se acuerdan la última vez que venimos acá, no pude esquiar porque me enfermé, me dio asma, terminé en el hospital. Lo que pasó es que le dio como un ataque de asma a él. O sea, ya tiene años, años, años. Yo creo que tiene más de 15 años que no le daba un ataque y no puedo creerlo, o sea, yo creo que a partir de ahora Rafa tiene que estar viajando con el inhalador. Entonces, esta es como la segunda oportunidad que tengo para esquiar y si me vuelvo enfermada significa que esquiar no es para mí. Wow, miren, aquí están dando como café de chocolate caliente, sin tapas mamá, porque acuérdate que el plástico no. ¿En qué uso? Estamos ya comprando los boletos para subir a la montaña. Ahorita aquí ya está el lleno, o sea, literalmente nos venimos así todos super desmañanados, nos fuéramos a las 6 de la mañana para venir hasta acá. Ya es esto. Yo creí que íbamos a hacer de los primeros y no, o sea, hay un montón de gente y hasta te está dando chocolate caliente. ¿Y saben qué? Tenemos que estar allá arriba en la montaña en 15 minutos porque es nuestra clase de esquí y si no llegamos a tiempo la vamos a perder. Tienes que probártelo para ver si está allá, son las botas para esquiar. Pesan mucho, rata. Pesan mucho, pero... No, yo me voy a caer y por... Oigan, le tengo que estar poniendo las botas porque quiero decirles que es la primera vez que mi mamá va a esquiar. ¿Estás emocionada? Tengo muchos nervios. Esto cuesta mucho trabajo ponerlo. Para sacármelos me va a caer hasta el pie. Lo vas a tener tan congelado que se te va a romper el pie, mamá. Calla, no digas esto. Miren quién ya trae sus esquís. ¿Quién? Mi papá. ¿Ya estás listo? ¿Papi? Sí, ya está. Queremos saber qué piensan mis papás al respecto de toda esta situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Muy nerviosa porque estos zapatos pesan mucho. Yo no voy a poder levantar los pies. Pero los pies no se levantan, los pies se quedan fijos en la nieve. Están locos. ¿Y tú, papá? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál extremo? Eso no es extremo, mamá. Debería ser todo lo que hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, pues ustedes están chavales. ¡Chavales! Yo me siento aquí en un deporte extremo. Listo para la aventura. Hay que subir a la góndola. ¿Qué? ¿Cómo se para? No se detiene. Nos sentimos como Bambi. Oigan, no, sentí que no íbamos a lograrlo. Empezó la montaña rusa, eh. Ahorita viene la caída, eh. No, no, no. No, no, mami, no. Mi mamá no se sube ni siquiera a la Rueda de la Fortuna. Mamá, ¿cómo crees que vas a bajar esto en tus esquís? No, ¿qué esquís? Mamá, pues ¿para qué crees que estás subiendo para bajar? Son unos groseros, creo. Bienvenidos a la montaña de AKK, donde la aventura comienza en la nieve. De su lado derecho podrán encontrar la montaña más alta de Canadá, a la que ustedes están subiendo y donde tendrán que deslizarse para bajar. Estoy preparado. Ya no me gusta. ¿Cómo te sientes? Ya listo para esquiar. Feliz. ¿Nervioso? No. ¿Lo vas a lograr? Sí, sí lo vamos a lograr. ¿Tú lo vas a lograr? Pues espero que sí. Tú tranquila, yo nervioso. Y Karen tomando selfies. Oh sí, mientras mi papá se habla y tomando selfies. ¿Así vas a bajar, mamá? ¿Estás lista? ¿Así? ¿Cómo me freno? Oigan, ya empezó mi asma. Predigo caos y hospitalizados. Abre las puertas. ¿Dices el de top? No, no. No. Abre las puertas. Abre las puertas. Abre las puertas. Abre las puertas. Nos equivocamos. Abre las puertas. Ya había visto la escena. Los señoritas de todos regresen ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya no tienen tiempo! ¡Ya no tienen tiempo! Oigan, estamos ya en nuestra clase. Mis papás están tomando su clase. Estamos ahorita solo con un pie para que agarre confianza y después ya van a venir los dos pies. Ahora van a aprender a subir esta rampita mis papás. Así tenemos que hacerle. Karen lo completó, nivel completado. Papá ahí va. Te resbala mucho. Y Rafa va con mi mamá, ¿verdad? Te estoy enseñando. Y estoy restando yo grabando. Los piesitos. No hablas tus rodillas. No hablas tus rodillas. No hablas tus rodillas. ¿Dónde está tu mano? No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya no quiere? No. Ya no quiere mi mamá. Deja de grabar. Oigan, mi mamá se acaba de meter a esta cabaña. Creo que ya no quiere seguir esquiando ni intentándolo porque ya se cayó. Ya, hijo. Lo que pasa es que me caigo. El equipo está muy pesado. No puedo hacer lo que me dice el instructor. Ya, por favor. Mami, si tienes que hacerlo. Ya no subimos a la montaña, mami. O sea, no te preocupes. Vamos a subir a la montaña, pero aunque sea, haz ese. Que no te de miedo, mami. O sea, porque no te va a pasar nada. Si te caes, pues ni modo. Te levantas y continúas. O sea, no te preocupes. Es que me da mucho pena. Me lastimo. No, que no te de pena. A ver, vamos a hacer esto. Un último intento y si no quieres, ya te regreso. ¿Va? Vale. Vale, vamos, vente. ¿Estás lista, Mero? Ya le gustó. La tuvimos que convencer. Es que chequen. Se va a aventar por esta pendiente que tampoco es tan... La verdad es que sí es mucho, pero no lo quiero decir en voz alta. Ahí va. Tú puedes. Ahí está, ya lo está logrando. Se acaban de caer estos dos. Karen, ¿qué pasó? Es que mi papá es un necio. Fuerza quiere dar la vuelta. Papá, ¿por qué eres un necio y en qué fuerza quieres dar la vuelta? Para allá, pero tu hermana me tira. ¿Te tira? Sí, ella me tiró. Yo nada más vi como Karen iba así, deslizándose para atrás mientras la revolcaba mi papá. Mi mamá sigue aquí bajando la pendiente. Tú puedes, Vero. No te desesperes. No te desesperes. Tiene que trabajar un poco antes. No está usando sus músculos en sus pies para abrir el snowplow. Tiene que hacerlo mucho más grande. Va a ser fácil. Eso. Eso. Ey, ya lo estoy haciendo. ¿Cuántas erudas tiene estudiando a mi mamá? Bien. Mucha parte. ¿Tú? 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 ¡Eso mamá! Mira, lo está logrando. Yo creo que mi mamá no tiene fortalecidas esos musculitos. Vamos, Maddie. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Para, para, para. Para, para, para. Ahí va. Y aquí vemos al valiente de papá. Vamos, vamos. Pizza, 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 pizza. Te caíste, papi. ¿Te lastimaste? Sí. La muñeta. Es que agarra mucha fuerza. Es controlar tu cuerpo. Tú tienes el control, no los esquís, no la nieve. Si tú te vas para allá, si tú haces esto, te frenas. Tienes tu propio control. Entonces aprende a controlar tu cuerpo para que puedas aprender a esquiar. Y esas son las palabras de la maestra Karen. Sabia, Karen. Sabia, Karen. Como siempre. Contratenme. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Llegó el momento de que mi papá logre bajar esta pendiente totalmente solo. ¿Crees que nos va a lograr, Karen? Yo creo que sí. Papi, tienes que recordar la pizza. Y baja así. Tú baja en pizza. ¿Listo? Tú puedes, papá. ¡Ahí estás, ahí estás, ahí estás! TAN. 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 Frena, frena. Tú solo. Eso, eso. Ahí está, tú solo, papá. Es tuya esta montaña. ¡Vamos! ¡Lo lograste! ¡Muy bien, papá! Lograste el objetivo de este video, aprender a esquiar. Ahora solo falta mamá. ¿Qué piensas de que lo logró? ¿Tú puedes lograrlo? Ya lo hice, hijo. ¡Ay! ¡Cuándo hay! Dice, ya lo hice. Ya le hubiera pasado la primaverita. ¿Ya viste? ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo lo que va a hacer mi mamá. Te vas a subir. ¡Qué emoción! Y vas a avanzar, él te va a ayudar. Ya hiciste una de las cosas más difíciles, mamá. Subirte a esta plataforma. ¡Me siento muy orgullosa, mamá! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ahí viene mi mamá bajando! ¡Eso! ¡Wow! ¡Mami, hizo la pizza! ¡No puedes venir! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es poco a poco, ya lo lograste. Al principio no podías ni caminar con estas cuerdas. Ya puedes caminar. Ahora más tienes que aprender a frenar. No lo puedes hacer de la primera. Es práctica, práctica y lo vas a lograr. Y después vas a bajar todas las montañas así. Van a ver, a ver, así. Va a ser rechica de la montaña. Oye, Karen, ¿y crees que aquí está nuestro amigo abominable? Yo creo que sí, seguro. Pero no creo que aquí en el centro de esquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oigan, vamos a subir la montaña ahora nosotros. Mis papás se quedaron abajo porque van a seguir practicando, pero nosotros queríamos un poco más de aventura y ahora tenemos un acompañante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos va a poner la seguridad! ¡Gracias! ¡Thank you! Nos puso esto para asegurar nuestras vidas. ¡Muy bien! ¡Gracias amigo! No confío en ustedes. Voy a poner el barandal. ¡Muy bien! Tiene 8 años. Ya andas que ando solito. Oigan, nos acabamos de quedar atorados aquí. Se frenó todo, pero estamos en la zona de patinaje. Así que vamos a tener acrobacias mientras estamos esperando que algo suceda. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está muy bien padre, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué onda con estas personas! Oigan, ya estamos listos para bajar. Vamos a bajar por aquí y vamos a hacer una curva. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oigan, ya le dio el calambre a Karen. Ya se quedó allá. ¡Vamos por ti, hermana! ¡Toma el calambre! ¡Ahí va! Ya se cayó. ¡Rafael! ¿Todo bien? ¡Ya se atropellan! ¡Se cayó Lesslie también! ¡Ay, su hermana! Oigan, no se pasen. ¡Me caí! Me dio un calambre. No podía pararme, pero Karen ya está esperando allá abajo. Sigue, ye ye. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lesslie se cayó! ¡Vean esto! ¡Lesslie! ¿Qué te pasa? ¡Mira la hora de bajar! ¡Ay, se me estapó! ¡Me estoy abriendo de piernas! Oigan, estoy todo despeinado porque acabamos de terminar de bajar la montaña. Ya no tienes ni aliento. ¡Lesslie, Karen! ¿Ustedes cómo les fue? Yo el principiante. Oigan, mi cosa es poco a poco. ¡No inventen! ¡Dios! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Lo logramos! Oigan, somos los últimos. Literal, nosotros éramos los últimos del parque y hasta está nevando. Estamos muy felices que mis papás lo lograron. Mami, lo lograste. Lo lograste, papi. Somos hijos orgullosos. Fue muy difícil, muy difícil. Me da gusto y lo hice por ustedes. Denle like a este video. Denle like porque mi mamá lo logró. Bueno, Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like por el esfuerzo que hicieron mis papás, de verdad. Ellos jamás han hecho ningún deporte de este tipo y la verdad que estamos súper orgullosos de ellos. Pongan en los comentarios si ustedes han hecho esquí y si les gustaría aprender. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amooo! ¡Lo lograron, papi! ¡Adiós, Polinesios! ¡Adiós, Polinesios! ¡Adiós, Polinesios! ¡Adiós!